Este es para niños Gente, estos son los efectos del alcohol Por favor, evitar drogas Evitar drogas por este motivo Esta es la del Magiker Por eso la drogadicción es mala Ya les digo, pero no me hacen caso No me hacen caso No me hacen caso No me hacen caso Ya ahí